Música Si te preguntas ¿Cómo puedo prevenir la halitosis? Vital Dentudela te recuerda que lo principal y más importante es mantener una correcta higiene dental diaria, acudir con frecuencia al odontólogo, realizarse revisiones semestrales para prevenir la enfermedad periodontal y cambiar el cepillo cada tres meses porque sus pacientes se merecen siempre lo mejor para cuidar de su salud oral y su sonrisa visita. Vital Dentudela, Juan Antonio Fernández, número 44 o al teléfono 948-848-8830. Música Preocupa la calidad del aire, ¿verdad? La contaminación, los elevados índices de contaminación en las grandes ciudades, por ejemplo, de nuestro país. Ya saben, por ejemplo, en Madrid se ha restringido la entrada de vehículos a determinadas horas y durante algunos días debido precisamente a la polución tan elevada y a la sequía. Hoy queremos hablar con Gas Navarra, con Gas Natural, con la directora de Gas Navarra, María Miró, que nos acompaña en el programa y nos va a contar, entre otras cuestiones, cómo el gas de alguna manera favorece la calidad del aire. María, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos en la Muga. Encantada de estar aquí. Desde luego, es una gran preocupación para la Organización Mundial de la Salud la contaminación del aire y sus consecuencias en determinadas enfermedades, ¿no? Cómo proliferan enfermedades como consecuencia de la mala calidad del aire. ¿Cómo puede beneficiar precisamente esa calidad del aire el uso del gas natural? Bueno, pues si diferenciamos, existen dos tipos de emisiones contaminantes. Como bien decías, las que afectan a la salud, las nocivas para la salud y las que afectan al planeta, ¿no? El efecto invernadero, el calentamiento global. Si hablamos de estas últimas, del planeta, el gas natural, por ser una energía con bajas emisiones de dióxido de carbono, pues ayuda a mitigar estas emisiones y, por lo tanto, ayuda a reducir lo que es el calentamiento global y el cambio climático. Y si hablamos de las emisiones nocivas para la salud, diferenciamos dos. Las partículas en suspensión y las emisiones de óxidos de nitrógeno. En este caso, el gas natural no emite prácticamente partículas, la emisión es prácticamente nula. Y en el óxido de nitrógeno, pues se reduce entre un 40 y un 60% con respecto a otras energías convencionales. Con lo cual, podemos decir que el gas natural es una energía sostenible, limpia y respetuosa con el medio ambiente. María, vamos a pensar en Navarra. Desde luego, la contaminación no es, bueno, pues de esta naturaleza, ¿no? Como la que estamos citando respecto a ciudades con gran número de habitantes. Pero, ¿qué situación presenta Navarra en relación con el gas? Sé que llegáis a más de 195.000 habitantes, a más de 100 municipios. ¿Cuál es más o menos el camino recorrido y el que queda por recorrer? Bueno, pues llevamos ya 30 años, casi 30 años, distribuyendo gas en la comunidad foral. Y es cierto que los navarros han ayudado mucho a mejorar la calidad del aire de la comunidad. Cambiando energías más contaminantes por el uso del gas natural. Pero todavía queda, queda por hacer. Y desde Gas Navarra hemos hecho un estudio analizando solamente lo que son viviendas. No hablando de industrias ni comercios, solamente viviendas. Si se transformaran a gas natural, ¿qué emisiones se reducirían? Emisiones de efecto invernadero a la atmósfera, ¿no? Y se reducirían 119.000 toneladas de CO2 anuales. Y dices, bueno, es mucho, es poco, suena mucho, pero como no se puede ver, no se puede tocar, pues equivaldría esa reducción de emisiones a como si plantásemos 3 millones de árboles en la zona. Algo que para poderlo hacer necesitaríamos toda la superficie de la comunidad foral para plantar esa cantidad de árboles. Algo inviable, ¿no? Pero lo que sí es factible y fácil es transformar y desplazar esas energías más contaminantes por energías limpias como el gas natural. Por ello, ahora mismo, Gas Navarra ha lanzado unas subvenciones, unas ayudas, para que todos aquellos vecinos navarros que decidan cambiar el gas que utilizan más contaminante por gas natural, pues una ayuda o una subvención económica para hacer ese cambio, ¿no? Y estamos hablando de ayudas que llegan hasta 750 euros por vivienda. Y se puede, en todos los que estén interesados, pues informarse en nuestra web de Gas Natural Distribución o nuestro teléfono gratuito 900-333-730. Atención, por tanto, ¿no? A esas ayudas económicas que, de alguna manera, pueden facilitar una decisión para cambiar del gas propano al gas natural. ¿Todavía se encuentra alguna resistencia entre la población en este sentido? ¿O falta un cierto convencimiento para optar por esta energía limpia? Bueno, es cierto que es una zona, una comunidad que es pro gas. Llevamos muchos años, nos conocen, saben los beneficios que tiene esta energía y, bueno, todos los años se van transformando y cambiando instalaciones con gas natural. Inclusive la nueva edificación ya va con gas natural. Si es cierto que tenemos otras energías en la comunidad foral, dependiendo de los territorios, que, bueno, que son más contaminantes y que debemos, entre todos, trabajar para desplazarlo. Cuando hablamos de gas natural, siempre hablamos, al final, de vivienda, ¿no? Agua caliente y calefacción, pero también hay otros usos del gas natural que es importante que la gente conozca. Cuéntanos, María, por ejemplo. El gas natural vehicular, es decir, utilizar gas natural para la propulsión de los vehículos. Actualmente el 65% de la contaminación en nuestro país, como bien decías al inicio, viene del transporte. Exacto. Y utilizar gas natural vehicular como energía para el transporte, pues ofrece ventajas medioambientales. Se reduciría en un 85% las emisiones nocivas para la salud y en un 25% las de efecto invernadero. Y prácticamente no habría partículas, con lo cual mejoraría la calidad del aire y se reducirían las emisiones a la atmósfera. Claro. ¿Y qué falta para impulsar más, precisamente, el uso del gas natural en vehículos, en transportes, en el vehículo particular, vehículos dedicados al trabajo? ¿Qué impulso necesita, qué motivación o qué apoyo económico requiere para, de alguna manera, convencer a un grueso de población importante? Bueno, pues han habido ayudas y hay ayudas estatales para cambiar a vehículos más eficientes y menos contaminantes, a los que se pueden acoger. Además, en Navarra tenemos la posibilidad de utilizar vehículos con gas natural porque hay una gasinera, es decir, ya hay vehículos en Navarra que utilizan el gas natural. Y en toda España estamos hablando de unas 50 y pico, 60 gasineras que ya existen y están en funcionamiento y hay vehículos que funcionan a gas natural. Tanto turismos como vehículos de grandes tipo camiones, autobuses, que necesitan de una energía potente para los recorridos que tienen que hacer o el tonelaje que tienen que trasladar. Y el gas natural es la energía, al final, de transición para este cambio a energías renovables que estamos viviendo. Y en el caso del vehicular, el gas natural es una solución idónea. ¿Tenemos algún país referencia en esta materia al que admirar o mirar en el uso de las energías alternativas y una de ellas, el gas natural? Bueno, pues Italia es un país que está ya muy desarrollado. Gran parte de sus vehículos ya funcionan con gas natural vehicular desde hace muchísimos años. Realmente en toda Europa, o en gran parte de Europa, utilizan esta energía como combustible, desplazando el diésel o la gasolina. Y si ya saltamos el charco, en Latinoamérica es algo habitual ver vehículos de gas natural. En España todavía queda por hacer, queda infraestructuras por desarrollar, pero actualmente un vehículo puede recorrer España sin ningún problema con un vehículo de gas natural. Un vehículo que puede comprar lo nuevo, que actualmente incluso hay marcas que le ofrecen al mismo precio que un vehículo de gasolina, o pueden transformar el suyo propio, el que tengan. Se pueden transformar y adecuar para que funcione en el gas natural. Bueno, nos quedamos con esta mejor calidad del aire, gracias al gas natural y a esos futuros proyectos que tiene la compañía a nivel nacional, por supuesto, y también aquí en Navarra. María Miró, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros. Un placer como siempre. Muy buenas noches. Gracias. Hoy hablamos de mejorar la calidad de vida, del aire a través de las energías y de la forma de vivir también en general. Y para ello nos acercamos a Solera Asistencial aquí en Pamplona. En el barrio Pamplones de Mendevaldea y muy próximo al complejo hospitalario, el grupo Solera Asistencial abre Solera Urban, un nuevo centro fruto de su experiencia en sus servicios a la tercera edad en lugares como Pamplona, Tudela, Riva Forada o La Raga. El grupo Solera nace más o menos alrededor de unos seis años. Venimos de la trayectoria de Residencia La Baguada, que nació hace 15 años, más o menos. Fue una residencia diseñada para la tercera edad y a la par, más o menos, se creó un centro de día. Viendo un poco las necesidades que surgieron en Residencia, vieron que había gente que igual necesitaba no hacer uso del recurso 24 horas, sino que igual necesitaba ir a un centro a estar unos ratos, cuatro, cinco, seis horas. Entonces se creó el centro de día La Baguada. A lo largo de esos años, el tipo de perfil que iba acudiendo a los centros se fue modificando y planteamos otros modelos de intervención, otros centros de día en la ciudad, más integrados en la comunidad, y no tanto en un medio residencial, y por eso nació lo que es el centro de día de Solera en Sánchez y el que actualmente acaban de abrir de Pío XII. A la par, más o menos, unos años un poco más tarde, se abrió la Residencia Torremontreal con el centro de día Torremontreal, el centro de día de Ribafurada, y ahora actualmente hemos cogido para gestionar el centro de día de La Raga. Y por fin hemos llegado a este nuevo proyecto que es Solera Urban. Sí que es cierto que los centros de día los fuimos modificando, sacándolos un poco de ese medio residencial, y sí que es cierto que las residencias y ese modelo organizativo tradicional todavía no lo habíamos roto, por así no habíamos innovado un poco. Entonces nace Solera Urban con la idea de acoger a perfiles de personas más autónomas que no tengan diagnosticada un tipo de demencia, ya sea Alzheimer, vascular y demás, que sean autónomos y válidos en las actividades de la vida diaria, para poder flexibilizar el recurso. No por ello quiere decir que aquellas personas con ciertas limitaciones, que necesiten una supervisión, una ayuda, no se queden excluidas del recurso. Es más, también planteamos ingresos temporales para convalescencias en altas hospitalarias que necesiten una rehabilitación, una recuperación un poco más exhaustiva y terapéutica. Solera Urban se basa en un nuevo concepto de residencia que sigue las tendencias europeas del cohousing, viviendas colaborativas y autogestionadas para vivir la vejez de manera diferente. La gente válida y la gente que estaba mejor necesitaba un recurso flexible, flexible en cuanto a los horarios de comidas, flexible en cuanto a la entrada y salida. Entonces hemos intentado crear un modelo centrado en la persona y en el proyecto de vida. Es decir, hasta ahora en la residencia se proveía mucho de los servicios al paciente y ahora lo que queremos es que el propio usuario cuando venga aquí, a través del equipo multidisciplinar que va a estar formado por medicina, enfermería, trabajo social, terapia ocupacional y fisio, sí que hagamos esas valoraciones pero que él mismo, el propio usuario, pueda decidir en qué quiere trabajar y qué objetivos quiere conseguir y que nosotros le facilitemos ese proyecto de vida. Muchos lo comparan con la sensación de vivir en un hotel más que con una residencia convencional. Por un lado, a nivel de equipamiento, como un hotel, huyendo un poco de ese mobiliario más geriátrico y por otro lado, con una calidez hogareña, con unos tonos más tostados para que también a la hora de invitar a gente de fuera se sientan como en su propia casa. Solera Urban cuenta con cuidados profesionales 24 horas, atención médica y de enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional y seguimiento social. Por un lado, también va a estar la trabajadora social para todo ese asesoramiento, para si es necesario el alquiler de la vivienda, del garaje, ayudarles en todos los trámites administrativos. Nosotros podemos plantear una serie de programas y actividades, les daremos a elegir a ellos porque sí que es cierto que queremos que ellos sean partícipes de lo que se realiza en el centro. Con capacidad para 47 personas, cuenta con 400 metros cuadrados de zonas comunes y 39 habitaciones individuales y dobles, completamente equipadas. Solera Urban al final va a estar configurado por 31 habitaciones individuales, que es un poco la tendencia que nos ha ido marcando a lo largo de estos años, y 8 habitaciones dobles, de las cuales 4 pueden ser para unidades de convivencia o con un grado de consanguinidad más cercano, y 4 con las camas separadas. Estamos ubicados, yo creo que hemos elegido un sitio cercano, con un buen acceso al centro, con una vía de besa, que para justo enfrente de la entrada y de la salida, y muy cerca de hospitales. Calle Unlarrea 39, integrado en un edificio comunitario, para poderles facilitar el vivir como en casa. Hoy hablamos también de literatura, del premio Nadal 2016, caballero de las letras y de las ciencias, por parte de la Academia Francesa, Víctor del Árbol. Está hoy en Pamplona, viene aquí a nuestro programa La Muga, con Por encima de la lluvia, su última obra, una historia en la que nos descubre, entre otras cosas, que no tiene miedo a la muerte. Víctor del Árbol, ¿qué tal estás? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Un placer volver a vernos en el programa. Encantado, ya se está convirtiendo en una feliz tradición esto. Gracias, de verdad. Por encima de la lluvia, por encima del bien y del mal, la muerte preocupa, asusta. Bueno, es una historia que sobre todo intenta indagar en la diferencia de sobrevivir con vivir. Es decir, muchas veces hablamos de la vida sin haberla vivido realmente, porque pasamos la mayor parte de nuestro tiempo dedicados a vivir en esa zona de confort que nos resulta segura, pero que por otra parte nos quita la magia de lo que significa arriesgarse a lo inesperado, a lo mágico. Bueno, los miedos, la vida, la sociedad, nuestro entorno. Hoy tenemos mucho de que hablar con Víctor del Árbol. Él es catalán, nació en Barcelona en el 68, fue durante dos décadas mozo de escuadra y antes seminarista. Y antes seminarista, ¿qué te parece? Vaya trayectoria vital, ¿eh? Bueno, y es un poco en la línea de lo que te decía antes. Yo soy una persona que nunca me ha gustado ver los toros desde la barrera. Entonces, pues cuando se me ha presentado la oportunidad de vivir alguna de las vidas que llevaba adentro, pues me he arriesgado. Las circunstancias cuando era jovencito me llevaron al seminario, después me llevaron a ser policía. Pero yo diría que lo que importa en todo esto es que, de alguna manera, siempre me he sentido implicado con mi historia y con mi tiempo y con la gente que me rodeaba. ¿Y si fueras ahora mozo de escuadra? ¿Te imaginas? Estaría en una situación muy compleja, ¿no? Estaría un poco como Hamlet, con esa melancolía del ser o no ser. Porque supongo que mis seis compañeros están viviendo una situación muy compleja, muy complicada, ¿no? Por un lado, la obligación que tienes como funcionario público, como formas parte de un sistema que es un Estado de Derecho y tienes que cumplir una serie de leyes. Pero luego no se puede obviar que uno es persona que tiene sus propios sentimientos y sus propias ideas, ¿no? Bueno, ¿qué situación tenéis en Cataluña? ¿Cómo la contemplas, no? Dos personas en la cárcel, Omnio, en la Asamblea de Cataluña, en el foco de la atención, el mayor de los Mossos, también el señor Trapero, pues podríamos decir, en el ojo del huracán. ¿Cómo valoras todo lo que ha ocurrido? Puigdemont, que habla de presos políticos... Bueno, yo creo que hemos llegado aún a este callejón sin salida por culpa de los excesos. Es decir, creo que hemos llegado a una situación límite en el sentido de que cuando dos personas, en este caso, dos instituciones no están dispuestas a ceder, al final lo que acaba es ocurriendo esto, una situación de máximos sin posible salida, ¿no? Yo creo que lo deseable es volver a la normalidad. A la normalidad me refiero democrática, pero democrática de verdad, es decir, a sentarse y hablar de posibles, no de imposibles, y sobre todo lo que yo espero y lo que a mí más me preocupa como escritor y como ciudadano es que no se rompa la convivencia social. Es decir, a mí lo que más me preocupa es que el día de mañana podamos seguir saliendo a la calle con nuestros amigos, con nuestros vecinos, hablar de todo, sin secuestrar las palabras, ¿no? Sin insultarnos, sin exigirnos los unos a los otros esas posiciones maximalistas que ahora se están viviendo. Las letras, precisamente, Víctor, que sirven para tender puentes, para unir fronteras importantes ahora, ¿no? Las letras, la literatura, la ficción, en definitiva. ¿Qué papel crees que tienen que jugar, de alguna manera, también las personas que os dedicáis a la literatura, a la cultura, en todo esto, no? Hemos visto también, bueno, muchas polémicas, como, bueno, pues las palabras dichas por Joaquín Sabina, que a algunos no les han sentado bien, también las palabras de Mario Vargas Llosa, que a otros no les ha sentado bien. ¿Qué papel tienen que jugar los escritores en todo este proceso? Yo creo que el papel fundamental de la literatura, del escritor, es la reflexión. Y la reflexión lo que te pide es que saques el foco de lo inmediato, de lo anecdótico, y tengas una visión más global. Y luego, por otra parte, me parece muy importante, muy importante el jugar el papel conciliador. Es decir, esto que los políticos, a todos les parece tan extraño y les resulta tan dificultoso de aceptar, como es la equidistancia. La equidistancia no significa ponerse de perfil. La equidistancia significa analizar la realidad desde un punto de vista global. Y yo creo que el papel del intelectual, del artista, del escritor, del periodista, es dar una visión de una cosa compleja, porque es una situación compleja, de la manera más honesta posible. Y buscando siempre la conciliación, los puentes y los puntos de encuentro. Cataluña sin barreras era tu programa de radio. Estaría muy de actualidad ahora, ¿no? Esa realidad social que se reflejaba en el programa. Pues precisamente de eso se trata, del programa de Cataluña sin barreras, Cataluña sin barreras. Era un programa que precisamente invocaba ese espíritu nuestro de ser cultura de aluvión, en mezcla de lenguas, de tradiciones culturales y de convivencia con normalidad, ¿no? Con una normalidad que aceptaba lo diferente como riqueza y nunca como diferencia. Por encima de la lluvia, con dos escenarios muy diferentes, Tarifa, en el sur de España, ¿verdad? Y Suecia, con unos personajes en los que, bueno, pues se desarrollan historias en torno al amor, a la violencia, al dolor. La violencia doméstica está presente. ¿La memoria histórica también? Sí, es una novedad que yo creo que básicamente de lo que habla es de olvidos. Hay un tipo de olvido que es el olvido voluntario y hay otro tipo de olvido que es el olvido impuesto. La historia de Miguel, que es un señor que ha pasado ya de los 70 años, al que se le acaba de descubrir principio de Alzheimer. No es una novela sobre Alzheimer, pero sí que habla de la pérdida de la memoria, de que uno olvide sus raíces, de que uno se acabe convirtiendo en un ser de aire porque ya no queda nada que lo agarre a la tierra. Y es una paradoja porque este señor se ha pasado toda su vida queriendo olvidar el pasado. De alguna manera es una novela que habla de los olvidos del pasado, pero también de los olvidos por venir, del futuro. Miguel y Elena. Elena es el contrapunto de Miguel, es una señora también de la que yo me he enamorado, una mujer de 70 años, con una vitalidad increíble, rebelde, bohemia, yo diría rebelde sin causa, en el sentido de que no se resigna a ese papel que la sociedad le otorga de haber sido madre, esposa, abuela, sino que es un espíritu libre, que quiere vivir la vida hasta el último momento. Y se encuentra con este señor, con Miguel, que es todo lo contrario, que es un hombre lógico, un poco decimonónico. Y que, de alguna manera, el encontrarse Miguel y Elena lo que hace es demostrar que en la vida necesitamos lo que en catalán llamamos Raúl Seixen. Necesitamos agallas, espíritu, y al mismo tiempo necesitamos un poco de pragmatismo. Para los que aman la vida sin pensar en las derrotas o a pesar de las derrotas. A pesar de las derrotas, porque yo creo que esta novela, que está escrita como un diálogo personal, escrita desde dentro, lo que me ha enseñado es que las derrotas son más habituales que las victorias en la vida. Y, sin embargo, eso no es óbice, para que nos atrevamos a soñar, para que nos atrevamos a imaginarnos nosotros mismos como algo mejor de lo que somos realmente. Hablaba de memoria histórica y, precisamente, Víctor, tú no sabes dónde está enterrado tu abuelo. No, no lo sé, porque yo formo parte de esa generación, tú lo has dicho antes, yo nací en el 68. Eso significa que conocí los extertores del franquismo y el principio de la democracia. Y formo parte de una generación que es la generación del silencio, donde no se hablaba de política, donde no se hablaba de nuestro pasado familiar. Y es un pasado que yo he ido descubriendo con los años, poco a poco, que he ido descubriendo también a través de mis novelas, porque trato mucho el tema de la memoria histórica, hasta el punto de que me he dado cuenta de que no es un caso particular el mío, el que yo no sepa dónde está enterrado mi bisabuelo, que fue fusilado en Badajoz durante la Guerra Civil, sino que es una tragedia bastante común en la inmensa mayoría de las familias españolas. Hablas de la vejez, por supuesto, ¿no? Estamos en una sociedad donde la vejez molesta, las enfermedades molestan, la decrepitud, podríamos decir, no nos viene bien. Digamos que cuando uno aspira a ser joven eternamente, pues cuando aparece en el horizonte el nubarrón de la enfermedad, de la decrepitud y de la vejez, pues uno tiene la tendencia natural a apartarlo. Y sin embargo, resulta paradójico en un mundo, el nuestro, España particularmente, donde la vejez es cada vez una realidad que se impone más. Tenemos una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, ¿no? Entonces resulta extraño y resulta paradójico e incluso irónico que en vez de aprovechar ese caudal maravilloso de vivencia, tendamos a apartarlo como algo que molesta, ¿no? Yo en esta novela lo que he querido reivindicar es que lo que nos hace viejos no es la edad, sino que lo que nos hace viejos es el miedo. Sí, las novelas de Víctor del Árbol son duras, pero él mismo dice que son honestas, son crudas y reales, ¿verdad? Bueno, en diciembre, en París, en Francia, vas a recibir esa insignia de la Academia Francesa. Tu éxito, desde luego, fue principalmente en el inicio de tu carrera literaria, ¿verdad? En Francia, ¿no? Has convencido a los lectores galos antes que a los españoles. ¿Qué vas a decir precisamente en ese discurso que supongo estarás trazando ya? Sí, además estoy ensayando mi acento francés, que no es del todo bueno, pero comprensible. Lo que voy a decir es un poco lo que vengo diciendo a lo largo de todos estos años a través de mis novelas. Yo creo que un escritor se tiene que expresar a través de lo que escribe. Y lo que voy a hacer es hablar del poder de la palabra, precisamente la palabra como una concepción, la literatura como una concepción universal del hombre, de la cultura. Es decir, yo creo que la cultura que se dice viva es una cultura que tiene que ser permeable, no puede ser una cultura refractaria lo que viene de fuera. Y en ese sentido yo me siento muy feliz y muy orgulloso de representar un poco ese aporte que en el siglo XXI España, a nivel cultural, tiene que aportar a Europa. Hoy más que nunca Europa nos necesita, necesita nuestra cultura. Una, somos el país más europeísta de la Unión Europea, somos el único país de Europa donde no existe un partido político anti-europeo. Tenemos una generación de escritores, pintores, músicos, cineastas, excepcional, que habla de otra España que ya no es la España de Bisset, ya no es la España clásica, el cliché, pero que de alguna manera sigue siendo la España de Lorca, sigue siendo un poco quijotesca. Y al mismo tiempo es una España del siglo XXI. Pues a mí me hace mucho, me da mucha felicidad y me siento muy orgulloso de encarnar esa tradición. Víctor del Árbol, nos encantaría seguir. Hoy día tenemos que terminar, desde luego ha sido una semana muy literaria, con el Premio Planeta para Javier Sierra, que ha estado también aquí en el programa. Hoy nuevo premio también para Fernando Aramburu, al que también conocemos mucho en el programa, y que escribió Patria, sobre todo lo que hemos vivido en Navarra, y también en el País Vasco. Desde luego, Cataluña y España, Cataluña-España nos va a dar para otra novela, con el sello de Víctor del Árbol. Dentro de 15 años, quizá, cuando haya perspectiva, pero seguramente. Ojalá nos veamos entonces también. Gracias, Víctor del Árbol, que hoy presenta, como decimos, por encima de la lluvia. Nosotros seguimos adelante, les ofrecemos el reportaje de la semana, con contenido musical. Los protagonistas, Los Iruñaco. Nueva gestión de la gasolinera Repsol Berriozar, con nuevo horario ininterrumpido, de lunes a viernes, de 6 y media de la mañana a 10 y media de la noche, y fines de semana y festivos, de 8 de la mañana a 10 de la noche, con tienda de conveniencia, y nueva apertura de lavadero, con precios especiales. Gasolinera Repsol Berriozar, Avenida Quipuzcoa, 39. El espectáculo, escrito y dirigido por Alfonso Rincón, refleja la trayectoria artística del grupo Los Iruñaco, que en los años 60 dio la vuelta al mundo, y lo hace desde la visión de Enrique Abad, uno de sus componentes. ¿Y qué canciones cantabais en los años 60? En los años 60 fue una época muy buena de canciones. Los Iruñaco tienen una señal de identidad, más allá de que cantaran muy bien el twist, de que cantaran canciones de rock, que cantaran melodías modernas, pero tienen un sello de identidad que yo creo que es para siempre. La Javirada de los Iruñaco, el himno de Osasuna, y como cantaban las canciones de las peñas, es un sin igual. El espectáculo Los Iruñaco, tributo a Enrique Abad, contará con las voces del grupo corellano Araciel, además de cantantes de la Academia de Tudela, de Pamplona y varios bailarines. Todos ellos darán vida a los mayores éxitos de Los Iruñaco. Y en esa etapa de los recuerdos, nos va a ir llevando por las distintas etapas que tuvieron los Iruñaco a lo largo de su historia. Y todo eso lo vamos entremezclando con qué? Pues lo hemos entremezclado con que en cada una de las ocho escenas que forma el espectáculo musical, vamos a tocar y cantar las dos canciones que más significativas serán en cada momento. El espectáculo se representará los días 18 y 19 de noviembre en Pase Doble, en el Centro Avenida Artes de Cintruénigo. Las entradas se pueden adquirir en el bar Antojos de Cintruénigo y en Tiquetea.com y tendrán un precio de 14 euros. Nueva gestión de la gasolinera Repsol Berriozar con nuevo horario ininterrumpido de lunes a viernes de seis y media de la mañana a diez y media de la noche y fines de semana y festivos de ocho de la mañana a diez de la noche. Con tienda de conveniencia y nueva apertura de lavadero con precios especiales. Gasolinera Repsol Berriozar, Avenida Quipuzcoa 39. Bueno, música, literatura, calidad de vida. Hoy hemos tenido un poquito de todo en la muga de este martes. A ustedes les agradecemos, por supuesto, su atención y compañía y nos vamos. Como siempre, hemos seleccionado una frase para el adiós de esta muga. Gracias de verdad por estar ahí. Espero que les guste y nos vemos muy pronto. Mañana estaremos aquí de nuevo con el debate parlamentario y muchas cosas más. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!